Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentro visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataremos 11 cosas que debes revisar en casa para irse tranquilo o tranquila de vacaciones. Aunque antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor entre otras designaciones. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy España en CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor en mercado residencial por la EFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samuriano inmobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Gremio Barcelona, soy mentor co-certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo decisión en acción de realtor por la NAR, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que os sumáis a las listas día a día y nos seguís y nos suscribís a nosotros, y soy socio fundado de Vendo por Inmobiliario entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 11 cosas que debe revisar en casa para irse tranquilo o tranquila de vacaciones. Cuando se sale de vacaciones, durante un cierto periodo de tiempo, es importante tomar medidas para dejar el hogar organizado, conviene apagar el router y la nevera, ¿bajamos las persianas? ¿Qué puedo hacer para que parezca que estoy en casa? A continuación, le contamos 11 cosas que debe revisar en casa para irse tranquilo o tranquila de vacaciones. ¿Comenzamos? La primera, cerrar la llave del agua y del gas, importantísimo. Cerrar la llave del agua puede ayudar a evitar inundaciones dentro de la vivienda y a afectar a los vecinos. Si se cierra la que está en la entrada, mejor que hacerlo en la de dentro. Ojo, si la llave no está en buen estado, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Dado que sería mejor dejarla abierta y evitar así el riesgo de que se pueda romper en esa ausencia. Lo mismo ocurre con la llave del gas. Si cerramos la de la entrada a la vivienda, evitaremos problemas por alguna posible fuga o avería en el servicio. ¿Apago el router o lo dejo conectado? Muchas personas aprovechan para apagar el router cuando salen de viaje. Es una buena práctica porque así se evita el gasto en la factura eléctrica. Pero hay quien dice que puede ser un síntoma de que una casa está vacía. Que puede ser usado por ladrones. Ojo con el router. Si se deja algún dispositivo conectado a la red, como una cámara IP de vigilancia o un disco duro en red. Porque si se apaga, el router se corta la conexión a internet y no podremos acceder a ellos en modo remoto. Tercero. Ojo a las posibles señales de casa vacía. En ocasiones dejamos señales directas de que no vamos a estar en casa durante un tiempo. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, si no se enciende ninguna luz en las primeras horas de la noche. Si las cartas rebosan en el buzón o si bajamos las personas de toda la casa. Es importante dejar la casa con normalidad. Sin que desde fuera se pueda intuir que está vacía porque sus habitantes están de vacaciones. Ojo con las señales indirectas. Como el mensaje de vacaciones de nuestras cuentas de mail. En nuestras cuentas personales es mejor no dejar programada la respuesta automática con un mensaje que diga que estaremos fuera de casa de vacaciones. 4. Dejar a una persona responsable. Buscar a una persona que se pueda hacer cargo del hogar en nuestra ausencia es una gran ayuda. Se le pueden asignar tareas como recoger el correo cada pocos días, colocar el ferpudo en su sitio, explicarle cómo funcionan los elementos clave, dejarles unas llaves y los contactos principales, portero, presidente de la comunidad, administrador, por si se produce alguna situación que requiera de su intervención. 5. Vigila que no quede ningún aparato en stand-by. Cuando se sale de viaje en vacaciones, durante varios días, es un buen momento para apagar los aparatos que están en stand-by y que no se van a usar durante nuestra ausencia. Así se reduce el gasto en energía eléctrica al evitar el consumo fantasma. Y también se previenen accidentes por cortocircuitos. Si tiene un termo para agua caliente, recuerde que debe apagarlo para evitar el consumo por pérdida de calor. 6. ¿Por qué no debe desconectar la energía eléctrica? Cortar la corriente eléctrica en casa durante las vacaciones no es una buena idea. El motivo es la seguridad, ya que si no está conectado el timbre puede ser un indicio de casa vacía. En lugar de desconectar la corriente, es interesante activar un sistema para simular nuestra presencia en casa. Y así dar la sensación de que hay movimiento dentro. Por ejemplo, usando el servicio radioprogramado y las bombillas conectadas de bajo consumo de Philips u otras similares. 7. El cubo de la basura debe quedar vacío. El cubo de la basura y todos los restos de la comida deben de ser retirados para evitar sorpresas a la vuelta de las vacaciones. La comida se estropea gracias a los microorganismos que contiene y que hacen mejor su trabajo con el calor y el paso del tiempo. Además de suciedad y malos olores, los restos de comida pueden atraer animales e insectos a nuestro hogar, lo cual puede provocar una vuelta de vacaciones no muy agradable. 8. Ojo con los productos perecederos. 9. Los productos perecederos que en el momento de partir estén en buen estado, a la vuelta de vacaciones pueden que se hayan estropeado. Por tanto, hay que calcular si se van a estropear en el tiempo que se va a estar fuera. Y, en caso de que así sea, tomar medidas. 9. Lo ideal es aprovecharlos, en lugar de deslizarlos. Por ejemplo, regalándoselos a alguien cercano o donándolos a algún comedor social. Si vacía la nevera y o el congelador, ojo, porque pueden encontrarse con una sorpresa a la vuelta si los deja cerrados y con comida o restos de suciedad dentro. Hay que descongelar antes de salir de vacaciones y dejarlos vacíos y limpios para no tener problemas. 9. Cómo simular nuestra presencia en el hogar. Simular la presencia de gente dentro de casa es una de las formas que se pueden usar para evitar a los amigos de lo ajeno. Por ejemplo, se pueden usar programadores para activar la luz durante determinados momentos del día. Otra opción es usar los programadores para encender la televisión o un aparato de radio en determinados momentos del día, para que el ruido genere la sensación de casa habitada. 10. Sea discreto o discreta con sus planes fuera de sus entornos más cercanos. Hay que ser cuidadoso o cuidadosa con lo que se comenta en las vacaciones, dado que nunca se sabe con quién podría usar esa información para entrar en nuestro hogar. Lo mismo en las redes sociales. Está bien publicar nuestras mejores fotos para compartirlas con nuestro entorno, pero hay que tener cuidado por si llegan a desconocidos que podrían usarlas para saber que no estamos en casa. También es importante no comunicar públicamente fechas exactas de salida y retorno, ni, lógicamente, la ubicación de nuestro domicilio. 11. Cierre la puerta con llave. Aunque es casi una obviedad, cuando se sale de casa hay que acordarse de cerrar con llave. Este pequeño gesto ayuda a ganar en seguridad. Concéntrate mientras lo está haciendo para recordar este momento y así evitar la preocupación por si se le asaltan las dudas a mitad de camino sobre si ha cerrado bien la puerta. Otro punto a favor de cerrar bien con llave la puerta y de dejar todas las ventanas cerradas es el de la cobertura antirrobo del seguro del hogar, que podría no hacerse cargo en caso de que alguien entre sin fuerza y no se hayan tomado las medidas que pide la poliza. Ventanas cerradas, puertas cerradas con llave, etc. Cuando se sale de vacaciones se busca vivir nuevas experiencias, conocer nuevos lugares, descansar y, en definitiva, cargar las pilas para la vuelta a la rutina del día a día. Lo último que le gustaría a cualquiera es encontrarse una sorpresa desagradable al regresar a casa. Por lo que estas recomendaciones, aunque muchas ya las conocerá, siempre vienen bien recordarlas para volver con tranquilidad. Le deseamos felices vacaciones. Ha sido presentado por Vendo por Inmobiliarias. Estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-334. Con el más 34, si llamáis de fuera de España. Estamos a vuestra disposición de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, de lunes a viernes, más de 57 horas a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que haya disfrutado y haya sido útil esta píldora formativa antes de iros de vacaciones. Como siempre digo, quedo a vuestra disposición, tanto en las redes sociales como en mi correo directo, alejandro.com, como en nuestra web, vendopor.com, donde también tenéis nuestro formulario de contacto directo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.